La primera sala de la Corte estableció como criterio obligatorio para todos los juzgadores que procede el amparo directo cuando se reclaman violaciones respecto a los requisitos de procedencia que rigen el procedimiento abreviado, ello con el fin de determinar si el consentimiento otorgado para ese efecto fue de conformidad con el derecho a acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. La sala explicó que el juicio de amparo directo que se promueve contra la sentencia dictada en el procedimiento abreviado sólo podrá revisar posibles violaciones a los requisitos que se deben cumplir para dar paso a esta forma de terminación anticipada del procedimiento penal, entre los que se encuentra el consentimiento que el acusado debe conceder para este fin. Cuando se trata de personas de comunidades y pueblos indígenas para garantizar el acceso pleno a la jurisdicción del Estado, se debe tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales y en todo momento deberá ser asistido por un intérprete o defensor que conozca su lengua y cultura. Poder Informativo, José Luis Guerra, García.